RBD ha tenido muy buen recibimiento en los escenarios, pues la agrupación no solo ha logrado robar la atención con su música, sino con su físico prueba de ello ha sido Anaí de quien se ha comentado se hizo una lipo HD la cual resalta los músculos del abdomen. Y es que desde hace tiempo se había dicho que Anaí quien aparece en la gira con blusas escotadas, además de algunos tops, habría recurrido a una supuesta cirugía plástica en el abdomen para mostrar una figura más fitness con la que ha estado llamando la atención. Aunque muchos no lo creen, pues han comentado que Anaí lleva mucho tiempo entrenando, además de alimentarse de la mejor manera, razón por la cual ha tenido grandes resultados con los cuales se ha convertido en el centro de atención por lo bien que luce en la gira. En mi opinión no tenía ninguna necesidad de realizarse operaciones estéticas, era muy linda, pero con el pasar de los años creo que se le pasó un poquito la mano con eso, no era necesario, era divina. Se nota obvio que se le operó, pero la embarro, igual cada quien hace con su vida lo que quiera, escribe en las redes. Cabe mencionar que Anaí también ha realizado algunas entrevistas donde habló de lo difícil que fueron sus inicios en el mundo de la farándula hace varios años.